¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal David Tube. Les presento a mi hermanito Rodrigo. ¡Saluda, Rodrigo! ¡Hola, Daniela, chicos! En este video vamos a hacer un desafío NERD y vamos a probar nuestra puntería. Acompáñenme chicos al primer desafío. Nuestro primer desafío va a ser tumbar esta torre de latas. Empezamos nuestro primer desafío. Tumbar esta pequeña torre de latas. ¿Listos, Rodrigo? Sí. ¡Prepare! ¡Listos! ¡Ya! ¡Muy bien, Rodrigo! ¡Muy bien! Turno de David. ¡Vamos, David! Sí. ¡Tres, dos, uno! Segundo intento, David. Segundo intento. ¡Muy bien! ¡Te falta una lata! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Muy bien, David! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos al segundo desafío! Bueno, chicos, Rodrigo me ganó la primera del desafío y ahora es el segundo desafío, es tirar esta final de latas. ¡Vamos a ganar! ¡Sí! ¡Turno de Rodrigo! ¡Prepárense para lanzar! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Tres, dos, uno! ¡Papá, Tres, uno, dos! ¡Ya! ¡Ah, ya! ¡Preparen! ¡Listos! ¡Ya! ¡Muy bien, Rodrigo! ¡Muy bien! ¡Vamos a parar las latas! ¡Vamos a parar las latas! ¿Para qué vaya a disparar David? Rodrigo, ¿qué has comido hoy? Que tienes mucha tontería. ¿Qué comiste hoy? ¡Balletas! ¡Balletas! ¡Vamos por el turno de David! ¡Va ganando Rodrigo en un solo tiro! ¡En el segundo desafío! ¡Preparen! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Carga bien, carga bien! ¡Preparen! ¡Listos! ¡Ya! ¡Vamos, David! ¡Segunda oportunidad! ¡Preparen! ¡Listos! ¡Ya! ¡Tercera oportunidad! ¡Preparen! ¡Listos! ¡Ya! ¡Carga bien la pistola! ¡Preparen! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Listos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Ganó Rodrigo el segundo desafío! ¡Rodrigo! ¿Le vas a ganar a David el tercer desafío? Muy bien, vamos por el tercer desafío Bueno chicos, me ganó Rodrigo Pero este desafío Es jugar tres latas En tres tiros Vamos Rodrigo a jugar Vamos Rodrigo Tú puedes ganar y mantenerte invicto Esperas el ya Preparen Listos Segundo tiro para Rodrigo Preparen Listos Ya Nada Tercer tiro para Rodrigo Preparen Listos Turno de David Vamos David Vamos, vamos dos a cero Preparen Listos Ya Muy bien Segundo tiro Preparen Listos Ya Carga bien Carga bien la pistola No vales de tiro Preparen Listos Ya Nada Tercer tiro Preparen Listos Ya Uy Ganó David Ganó David Supón a lata Rodrigo Van Dos a uno Vamos por el cuarto desafío Chicos Le gané a Rodrigo En la tercera prueba Ahora En este desafío Es Darle A estas dos latas En colgadas Vamos Vamos Preparen Preparen Nada Rodrigo Vamos Rodrigo Segundo intento Rodrigo Segundo intento Rodrigo Vamos Rodrigo Preparen Listos Ya Nada Uy Si lo tocó Con el rebote Va un punto Rodrigo Tercer y último tiro Rodrigo Vamos Tú puedes Preparen Listos Ya Uy Nada Turno de David Vamos David Preparen Listos Ya Bien Muy bien Vamos Segundo tiro Preparen Listos Listos Carga bien Carga bien Preparen Listos Ya Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Se ganó el cuarto desafío David Van dos David Y dos Rodrigo Vamos Vamos por el quinto Y último desafío ¿Cuál será? ¿Cuál será? Preparen A Madrid El último desafío Será Golpear a las latas En movimiento Vamos Rodrigo Tres Dos Uno Ya Uy Nada Último intento De Rodrigo Vamos Rodrigo Tú puedes Apunta bien Para que le ganes A David Vamos Muy bien Punto para Rodrigo Ahora le toca El turno de David Muevan las latas Muevan las latas No se vale Están casi detenidas Tres Dos Uno ¡Bravo! ¡Bravo! Segundo tiro Muevan las latas Muevan las latas No se vale Están casi detenidas las latas Ya David Vamos Segundo tiro Tres Dos Uno Ya Nada Tercer y último tiro Vamos David Tú puedes Dale Tres Dos Uno Ya ¿Quién ganó Estos cinco desafíos? Tres Tres puntos Para David Y dos puntos Para Rodrigo Vamos a realizar Una última prueba Hola mamá ¿Cómo de la privada? Sí Súper lista ¿Eres valiente? Sí Claro Muy valiente Porque Este es el reto final Y Este reto Al ponerte Esa lata En la cabeza Ya Listo Y para protegerte La masa Ya Muy bien A ver Les presentamos El desafío final No practiquen Este en casa Sin las medidas De seguridad David Realizará Los tiros Hasta tumbar Esa lata Que está en la cabeza Vamos David Concéntrate Despacio Ya Segundo tiro Concéntrate Cálmate Y despacio En el momento Que empiezas a disparar El palmo Muy bien David Mamá Concéntrate Que está en la cabeza Por favor Concé Concé Coge the Concé Coge Concé Coge Bueno chicos, espero que les guste este video. No olviden suscribirse y activar la campanita para que reciban más de nuestros videos divertidos y de nuestro canal. Ah, y una cosa, estos desafíos no los hagan solos en casa. Háganlo y cuenten con una supervisión del adulto. ¡Adiós chicos! ¡Adiós! Gracias, adiós.